Por más de un año, aquí Leo Rodríguez espera atención pertinente a su caso por parte de su EPS, mientras una orden médica indica que su pie debe ser tratado con urgencia por un oncólogo, ante la posibilidad, que ya asumen como un hecho, de amputar su pie por el estado en el que se encuentra. La atención es porque yo siento muy mal, como estoy, estoy el puro huesito y así, porque eso me tiene acabado ese mal, yo me toca caminar con mucho cuidadito, ya tengo hasta un par de muletas, ardor y picadas, porque esto me ha reventado, por aquí me ha reventado y por aquí también y esto se fue todo aquí a los deditos. La hija de este adulto mayor ha recurrido a varias instancias, entre ellas tutelas que ya tienen desacatos y entes a los que creen pueden ayudarle a lograr la atención, pero todo ha sido en vano. Vengo haciendo vueltas con mi papá, me saluda de hace más de año y medio, siempre ya pues los oncólogos, él tuvo a juntas de oncólogos, cinco oncólogos en el González Valencia y le dijeron que pues tocaba amputar el pie. Mientras tanto, el pie del señor Aquileo va empeorando en su aspecto y su salud se va deteriorando. Pero yo quiero es porque me salió una tomadera de pelo, vaya para allá, vaya para acá, vaya, vaya para, hasta incluso a Bucaramanga me ha tocado ir a me saluda allá y lo que me dicen es lo mismo. ¿Sabe qué fue lo que me dijeron la última vez? Que ellos no tienen contacto con el doctor Paez, que es el ortopedista oncólogo que hay a nivel de los dos santanderes, que no hay más. Porque es que esto ya ni de noche ni de día puedo tener descanso, eso es mucho el ardor. Yo prefiero que me quiten el pie y no perder la vida, ¿no? Esta es la súplica que hace este adulto mayor y su hija literalmente rogando atención a Asmet Salud, el procedimiento requerido para mejorar la condición de vida de Aquileo Rodríguez. Tienes que tener que apuntar.